la fuerza y la energía de nuestro cuerpo, no de nuestra mente. Tú puedes sanar tu cuerpo, claro, hay un cirujano que si te acarra un cuchito, pues Dios los bendiga. Pero uno puede hablar con sus células, puede hablar con sus órganos. Nuestras células nos están escuchando, de verdad, y nos obedecen. Y así estuve con ellas platicando. Realmente quien atrasó todo esto fui yo. La última operación con el doctor Emanuel, el doctor Rosas Nava, tenía que haberme hecho esta operación hace un mes, hace mes y medio. ¿Qué tengo? Pues tiene usted pegado ya el colon con la vejiga. Ya me dijeron lo que podía pasar. Dice, es que hay que operarlo lo más pronto posible. Le digo, dame chance, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? Ya te tenemos que operar. No, dame chance. Y me fui a mi casa a orar, a meditar y a hablar con mi cuerpo y a hablar con mis células y a pedirle perdón a mi vejiga. Perdóname, mi amor. Me descuidé. Te perdí mal. Discúlpame. Y así, con mi vejiga, con mi colon, con todo. Perdónenme. Yo le di a mi cuerpo 25 años terribles de trabajo y de alcoholismo. Una madre... Mi cuerpo terrible. Ya lo entendí hasta ahora. Pero todo es perfecto en el universo. Así tenía que ser. Y hasta ahora tenía que ser. Todavía hace 15 días me iban a operar y fui a decirle al doctor Rosas Nava, aguántame 15 días más, no estoy listo. Chale, ¿qué te pasa? Pues ese colon y esa vejiga ya unidos se despegaron. Y una operación que iba a durar 6, 7 horas, entró el doctor, duró 2 horas 20, sacó los órganos limpios y ahí se quedó mi colon. Entonces, sí podemos todos curarnos. Pero Dios bendiga a los cirujanos, también a los doctores que nos cuidan. La muerte, no le tengo miedo. Estoy preparado para irme en el momento que me lo pida Dios. A lo que sí me da pavor, terror, es dejar a mi nena de 8 años, a mi joven de 21 años, a mis hijos y a mi esposa, que desde aquí quiero agradecerle a esa mujer maravillosa, cómo me cuida, cómo me cura, cómo me alimenta, cómo me protege, cómo me procura. Dios te bendiga, Sarita linda de mi vida. Cumplo 81 años. Lo hago diario. Diario es mi cumpleaños. Diario. Cada vez que abro mis ojos, ese es el día. Yo no vivo en el ayer ni en el futuro. El pasado ya se fue. Soy la consecuencia de ese pasado. El futuro no sé qué pase. Entonces, solo por hoy voy a ser dichosamente, inmensamente feliz para mi familia, para mí, para mi trabajo y para ustedes, para el público. Ah, de mi hermano, no, los amores, las almas, los compromisos, las, la familia. A veces hay problemas entre las familias, lo más natural del mundo, pero nunca salen de tu corazón. Aunque a veces te duela, ahí van a estar siempre. Tengo vivencias con él muy hermosas, muy niñas, muy bonitas desde niño. Lo quiero mucho. Llevo 60 años de actor, 61. Y en 61 años, yo a la ANDA, en las asambleas, fui de los que pugné porque los compañeros que estábamos colocados teníamos dinero para pagar nuestras operaciones, lo hiciéramos. Y de que le dejáramos margen a nuestros compañeros que no podían. Esta vez yo no tenía para pagar mis operaciones. No tenía, de verdad. Y fui con toda humildad a la ANDA. Dije, señores, compañeros, yo no he pedido ni una aspirina en 60 años. Pero en esta ocasión, necesito de su ayuda. Bueno, verdaderamente se volcaron de ustedes, señor Suárez. Es un compañero, un horario. Pero ya me han dado, me han tratado como en ninguno de los hospitales fifís. A los que he ido, a los ángeles, a todos esos hospitales, como nunca en mi vida me han tratado en este hospital. Ya lo dije en ocasiones anteriores, Dios bendiga a mi sindicato, porque sin ellos yo creo que me hubiera muerto. Porque yo no hubiera tenido dinero para pagar estas operaciones tan caras. Así hay que hablar con humildad. Así soy. Yo ya voy a traer una sonda para toda mi vida. Imagínense, mira, la sonda. Habían ocho personas tratando de arreglar la sonda porque no empezó a drenar. Y con ella voy a vivir. Y viendo los ocho dije, Dios santo, qué bendición eres, qué bendito eres. Ahí vamos corriendo todos y todas con todo respeto a mear y a sentarse ustedes y a bajar soluciones. Y no pensamos en nada, en el funcionamiento del cuerpo humano. Qué maravilla. Hasta para mover un dedo y nunca lo valoramos. Ahorita, para poder sentir tía bien ocho personas, de veras, corriendo, moviéndose tú y dices. No valoramos nunca nada. De punto sientes el esfínter y corres y vas y ya. Y nunca damos gracias a nada. La gratitud es la gran tadora. Nunca dejen de dar gracias. Y a todos mis hermanos que se enfermen, hablen con su cuerpo. Hablen con su órgano. Platiquen con él. Pídanle perdón. Y se van a asombrar, se van a asombrar de cómo responde el cuerpo. Cómo habla contigo. Cómo te avisa. Y hay que estar alertas para ver de qué te está hablando el cuerpo. Es maravilloso. Es impresionante. Ese es Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres. Tú eres. Todos somos. Traemos a Dios adentro. Lo buscamos afuera. Miramos para arriba. Lo buscamos en un templo. No. Tú eres el templo de Dios. Ahí está. Esta es una fiesta. Poder dar un paso es una fiesta. Eso es muy hermoso. Ver correr a mi hija de ocho años. Que el pelo se le hace así. Qué regalo tan bonito. Mi nieto que llegó ayer a verme de cinco añitos. Me lo dejaron pasar ahí arriba con sus letras de Harry Potter. No. Oh, qué bonita es la vida. Dios mío, gracias. ¡Bravo! ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!